5 cosas que debes saber antes de comprar un caballo 1. Necesitas tener dinero para mantenerlo, no nada más para comprarlo Tener un caballo es una gran responsabilidad, necesitas tenerlo bien, darle de comer bien, tenerlo en una caballeriza bonita, limpia, seca, cuidada, darle desparestaciones, vacunas, herraje, chequeos veterinarios, trabajo de mantenimiento Cuesta mucho dinero, entonces si vas a comprar un caballo piensa muy bien esto para que lo tengas de la mejor manera 2. Busca lo que mejor te convenga, lo que necesites, si haces una disciplina ecuestre, dependiendo el nivel que tengas, busca ese caballo, ayúdate de gente experta que te ayude a buscar ese caballo Porque acuérdate que todos son individuos, todos tienen su temperamento, su carácter, sus experiencias, no porque esté bonito el caballo te va a funcionar, siempre busca y pruébalo antes Acuérdate, hay una frase que se usa mucho en esto que dice para caballo nuevo, jinete viejo y viceversa 3. Prueba el caballo, velo a conocer, montate, siempre que se suba antes alguien más, si no conoces al caballo para que te enseñe que es lo que sabe hacer el caballo Lo demuestre, porque todo el mundo te va a decir que son mansos los caballos, pero mucha gente por vender hace cosas que no son debidas Entonces siempre prueba, lo ve con un instructor, con alguien de confianza, con alguien que tenga un poquito más de experiencia que tú Para que te ayude a probarlo y ver si realmente el temperamento te va a ayudar, si es un caballo que se va a acomodar a ti Número 4, que es el check vet, es un chequeo veterinario pre compra, es como si tú comprabas un coche y llevas un mecánico Porque tú no sabes de mecánica y puede ser que algo esté suelto y tú no te des cuenta Obviamente aquí es que un veterinario cheque tu caballo o el posible caballo y te diga, sabes que tiene una lesión aquí, tiene un problema acá No va a convenir, el veterinario nunca te va a decir que lo compres o no El veterinario debe ser profesional y decirte, sacarle un estudio completo al caballo y decirte, mira tiene esto y tiene el otro Y en base a esa información tú decides si lo compras o no Ahora esto es muy importante que lleves al veterinario de tu confianza siempre Alguien que te recomienden y que sea de tu entera confianza Número 5, no compres apresuradamente, no porque tengas la urgencia o esa ansiedad de ya tener tu propio caballo Compres algo que no te va a funcionar Hemos visto muchos casos muy similares, a cada ratito que se enamoran de un caballo a primera vista Y no era el caballo que ellos necesitaban y al final pues ya se encariñaron del caballo Y que crees, que para su disciplina no le sirve y tiene que comprar otro o vender este y se hace, pues hay un tema sentimental fuerte Entonces, como vas a hacer tu lazo, tu relación con el caballo Pues trata de que sea algo que te vaya a funcionar, a durar mucho tiempo Es tu compañero, lo estás escogiendo como tu compañero Y este es el número 6, te voy a regalar uno más porque soy buen pedo Calcula el precio del flete Siempre calcula el precio del flete porque luego no lo calculamos Y eso se nos encarece o no lo tenemos contemplado Si tú compraste un caballo en otro estado, en algún otro lugar O simplemente lo tienes que mover de caballeriza en caballeriza Ese flete tiene un costo Y busca que lo haga alguien profesional Porque muchas veces el caballo se lastima durante el flete Y el problema es que cuando tú ya lo compraste y te lo mandan El caballo ya es tuyo y puede resultar en una lesión Si quieres saber más sobre esto, sígueme porque yo te diré